Al parecer el padre de Octavio Caña le va a pedir a Nerea Godínez cuentas de propiedades que pertenecían al actor. Quédate conmigo hasta el final del video para que te enteres de todos los detalles. Bienvenidos a Famous Close Up. El nombre de Nerea sigue estando de boca en boca y a la vista de muchos, ahora parece que también de la familia de Benito, pues ella puede comenzar a ser investigada por la familia Pérez o Caña. Y esta vez el canal de YouTube que se ha encargado de revelar muchas cosas de este caso, fue el que diría que ahora Nerea va a recibir una visita y no necesariamente de la familia del actor, sino de los investigadores que ellos contrataron. Y según lo que se investigará en Nerea, se va más que todo en la parte económica y que le preguntarán sobre una propiedad, una cuenta bancaria y las inversiones que Benito realizarían la empresa de ella. Lo que muchos resaltan de aquí es que se puede ver que ya la familia no quiere como que tener un contacto con Nerea, ya no son iguales ni siquiera el padre o las hermanas van a ir a hablar con ella, sino que mandarán a un equipo. Entonces creen que esto está un poco raro, que además en varias ocasiones cuando él se refería a quien fue la novia de su hijo, lo hacía de una buena manera y hablaba muy bien de ella, pero ahora cada vez que va a referirse a Nerea, lo que dice es que ella es la ex de su hijo y no se ve el mismo aprecio. Sin embargo, en una entrevista que Octavio Pérez tuvo, dijo que aunque la señalen o digan que ella tuvo que ver en la partida física de Benito, pues que Nerea no tuvo nada que ver, pero como hace tantas cosas, pues eso llama la atención a muchas personas y asegura que ella no debe estar contestando lo que le digan. Por eso ahora muchas personas que han seguido el caso muy de cerca sobre Octavio Caña, les parece muy extraño el cambio que ha tenido la familia Pérez Ocaña sobre Nerea, porque luego de la partida física de Benito, todos andaban juntos, salían juntos en entrevistas y ahora nada que ver. Como ya sabemos, Octavio Caña tiene un mes de haber partido y su familia ha quedado con un gran vacío y muchas veces han pedido justicia por lo que ocurrió y fue el señor Octavio Pérez quien diría que buscará que la justicia se haga posible, no importa lo que tenga que pasar, pero lo encontrará. Algo que aseguró es que lo extraña, que lo necesita, que se siente muy triste porque ya no lo tiene, que Benito era todo para él y Octavio Pérez asegura que muy pronto volverán a estar juntos donde en estos momentos se encuentre Benito. Por otra parte, su mamá diría que no encuentra palabras para describir cómo se siente, que esto que sucedió es algo indescriptible. También dijo que no le encuentra sentido a nada y que nunca se imaginó que los hijos se vayan primero antes que los padres y que ojalá hubiese estado ella en su lugar. La familia del actor Octavio sigue pasando por momentos muy difíciles y no es para menos. Como dicen, uno no deja de estar triste, solo aprendes a vivir con esto y sobre el caso de Nerea hay que esperar para ver qué pasa cuando ella sea investigada. Si te gustó el video, dale like, suscríbete a nuestro canal y síguenos en Facebook. Esto fue Famous Clouds Up, nos vemos en el próximo video.